Elena Brockman pintó este cuadro en 1887 cuando tan solo tenía 20 años. En aquella época ella se encontraba en Roma estudiando con Mariano Ben Llure y Joaquín Sorollac. En este mismo año se presenta a la Exposición Nacional de Bellas Artes de Madrid con tres cuadros, entre los cuales se encuentra este del patio del parador romano, Tras la caza y la chuchiara, hoy en día en paradero desconocido. El reglamento de estos concursos impedía que se premiara a las mujeres. La crítica alabó las pinturas de varias de ellas y recibió una mención honorífica. Aunque este cuadro no había sido premiado, el Ministerio de Fomento lo adquirió a Elena Brockman en 1894 por 3.000 pesetas. Durante 120 años el cuadro ha sido custodiado por el Museo de San Telmo, primeramente en los almacenes de la Plaza de Zuluaga y posteriormente, a partir de 2011, en el Centro de Patrimonio Mueble de Gordayú, en Irún. El cuadro ha sido colocado en la Sala de Arte Histórico junto a obras coetáneas de Joaquín Sorolla, Martín Escubels, Martín Rico, Carlos Jaes, algunas de ellas también depósitos del Museo del Prado. Junto al Patio del Parador hemos querido contar para la ocasión con el cuadro anónimo Elena Brockman pintando el paso de una procesión por el claustro de San Juan de los Reyes de Toledo. Este cuadro perteneciente a una colección particular y casi una miniatura nos muestra a Elena Brockman en su estudio, subida sobre una mesa, pintando este cuadro de grandes dimensiones. La tablilla está pintada sobre ambas caras y es parte del legado directo de Elena Brockman, pues fue hallado en su propia casa de la Sierra de Madrid. El equipo de restauradoras realizó un estudio previo que consistió, primero, recopilación de documentación existente referente a la obra y a anteriores intervenciones en la misma. Se realizó un estudio fotográfico de la obra utilizando diferentes tipos de iluminación, rasante, luz transmitida y ultravioleta, microfotografías y macrofotografías con microscopio. Todo esto nos ayuda a comprender la técnica del artista y completar de forma exhaustiva los mapas del estado de conservación de la obra. Todas las fotografías y observaciones se registran y detallan minuciosamente reflejando las diferentes intervenciones, los daños y las alteraciones de la obra. El historial de la intervención se va recogiendo y documentando paso a paso. Se trata de un óleo sobre lienzo de preparación industrial tensado sobre bastidor. Había sido intervenido al menos una vez, ya que encontramos dos parches en el reverso, ambos de factura muy diferente. El bastidor ha perdido sus cuñas y esto hace que el cuadro se encuentre destensado. Además de esto, se ve claramente cómo la obra ha estado anteriormente atirantada sobre un bastidor ligeramente mayor y que ajustaba exactamente a las medidas originales de la pintura. Esto puede ser debido a que para viajar el cuadro se desclavó y enrolló y luego fue clavado sobre un bastidor algo más pequeño que el original. El bastidor y el marco presentan lo que en un primer momento creímos una firma de la autora, pero observándolo bien, el nombre se encuentra mal escrito en ambas firmas. Elena no fue la autora de las firmas. La observación de las grafías también parece evidenciar la diferencia entre ambas. El marco también conserva la etiqueta de fabricación. Tras examinar la obra bajo luz ultravioleta, observamos repintes sobre y bajo la actual capa de barniz, lo cual quiere decir que se había intervenido e incluso barnizado más de una vez. Podemos ver repintes puntuales realizados en las zonas de los parches y en puntos donde ha habido pequeñas pérdidas. Aunque el cuadro se encuentra en buen estado, presenta una gruesa capa de barniz amarillento que envuelve toda la escena en esta tonalidad y que impide apreciar la pintura, sus matices y sus colores. El marco creemos que es el original. El soporte es de madera con una decoración de pasta típica del XIX, en plata corlada, imitando el oro en las zonas lisas y dorado en los relieves. Presentaba, entre otras cosas, suciedad y oxidación generalizada de la policromía y restos de un antiguo ataque de xilófagos ya tratado anteriormente por anoxia. Presentaba también numerosos orificios y marcas en el reverso. Dos pérdidas volumétricas importantes que se habían desprendido del soporte y dejaban ver la preparación blanca. También se podían ver repintes para cubrir pérdidas cuyo color había oscurecido, siendo muy evidentes. Se desmontó el marco para facilitar los diferentes tratamientos a seguir. Se hizo una limpieza de la superficie pictórica, eliminando los repintes y la reintegración volumétrica de las dos molduras faltantes. Después se reintegró cromáticamente y hemos empleado fijaciones especiales para sujetar la obra al marco. Realizamos una limpieza de suciedad superficial y partículas de diferente naturaleza adheridas. Restituimos las cuñas faltantes y eliminamos elementos metálicos ajenos a la obra, como clavos, etc. Se realizó una revisión exhaustiva de la superficie pictórica con el fin de localizar posibles levantamientos no visibles a primera vista. Se realizó una fijación selectiva de zonas de craqueladuras que presentaban levantamientos y eliminaron abolladuras y deformaciones del soporte mediante aplicación controlada de humedad, calor, presión y colocación de peso hasta su estabilización. La limpieza de la capa pictórica es la operación más delicada de todo el trabajo de restauración. Se ha llevado a cabo una limpieza del barniz intentando realizar una limpieza equilibrada sin eliminar totalmente la capa del barniz. Finalmente, aplicamos un barniz de resina natural confeccionado artesanalmente en los talleres del Museo del Prado. Toda intervención está plenamente justificada. A ser posible, hemos utilizado métodos y materiales tradicionales o en su defecto suficientemente probados, en ambos casos estables, compatibles química y físicamente con el material original y que no alteren su aspecto externo. Para el traslado, se ha confeccionado un marco de viaje, menos pesado que una caja. Esto facilita su traslado, teniendo en cuenta el complicado recorrido que tiene que realizar el cuadro por el museo antes de llegar a salas. Gracias.